Yo soy Abicú A mí podrán castigarme Y hasta podrán criticarme Pero no podrán pararme Traigo los diez mandamientos de Dios Yo soy Abicú Pero yo soy Abicú No juegues conmigo Conmigo no juegues tú Yo soy Abicú Yo soy el rey de la rumba De Guaracha y el Bocú, mamá Te enteraste tú Y tú Yo soy Abicú El que se me da conmigo Tiene que ser bien Rai, tru, rai, tru Te enteraste tú Y tú Yo soy Abicú Y que me podrán demorarme Podrán hasta darme Pero pa'lante Pero yo sigo pa'lante Te enteraste tú Y tú Yo soy Abicú Con uno más me voy Con uno más me voy Con uno más me voy Caramba, Roberto Yo soy Abicú Te enteraste tú Y tú Yo soy Abicú Por favor, yo soy Amicú Abicú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!